Luego de estar dos días luchando por su vida en una clínica de Valledupar, falleció Luis Guillermo Rojas, de 25 años, quien había resultado herido en medio de un accidente de tránsito el pasado 21 de enero, cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta por el kilómetro 80 de la vía La Mata-San Roque. En este siniestro vial, falleció la pareja sentimental del antes mencionado, identificada como Yuselbe Sosa Real, de 34 años de edad. En accidente de motocicleta perdieron la vida una mujer identificada como Yuselbe Sosa Real, de 34 años de edad, quien se desplazaba como parrillera, mientras que el conductor Luis Guillermo Rojas Suárez, de 25 años, resultó lesionado con trauma de tórax y fue trasladado a un centro asistencial en Chiriguaná, pero a las pocas horas murió debido a los múltiples golpes que recibió cuando al esquivar un automotor impactó contra un árbol en la vía. El accidente se registró en el kilómetro 80 vial La Mata-San Roque-Cesar. Se estableció que la mujer fue llevada de urgencias hasta el hospital del municipio de Curubaní, pero falleció a pesar de los esfuerzos de los médicos de turno.